Pensó en su evento. Usted eligió el servicio de sonido e iluminación de Danny DJ. En cada evento, brindamos alta tecnología y adecuada musicalización para cada momento. Buscamos superarnos. Seguimos perfeccionándonos. Si su fiesta la hace Danny DJ, usted sabe que es inolvidable. Danny DJ. Pensó en su evento. Eligió Danny DJ. Fiesta asegurada. 441-203-156-80231